Sí, no, la verdad para mí fue una experiencia muy linda, porque bueno, primero que jugué con señores más grandes que yo, y segundo, porque primero ni me lo esperaba, yo, bueno, con el equipo fuimos con la idea para divertirnos un rato, pasarla bien, y bueno, terminamos llegando hasta la semifinal, y perdimos por uno en el último segundo, que ya fue muy bien para nosotros, y bueno, yo gané el torneo de triple, que ni me lo esperaba, que yo fui con la idea de, bueno, acá tengo que meter todo, metí dos, pero bueno, gané y me siento orgulloso. ¿Cuál es la diferencia que tiene estos torneos de 3-4-3 con otros torneos? Y lo que es, primero, nos hizo muy difícil jugar el torneo, así, 3-3, porque era muy raro, porque ya estamos en la mitad de, o sea, se utiliza la mitad de la cancha nada más, y hay mucho espacio para recorrer, y no sabíamos cómo ocupar los espacios, pero después ya en los últimos partidos los pudimos ocupar y pudimos llegar a semifinal. En cambio, en el 5 contra 5, ahí ya es como todo más conceptual, si bien también el 3-3 es conceptual, se basa más en lo individual, o sea, si penetra, el otro se tiene que mover y hay más espacio. ¿Es una única categoría o coexiste en distintos tipos de categoría? ¿En el 3x3? Sí. En el 3x3 hubo sub-17 y libre, que libre desde sub-19 hasta primera. Hasta primera. Claro, y en el torneo de triple la clasificación fue solamente sub-17, o sea, por un lado sub-17, por otro lado libre, y a partir del cuarto de final hasta la final, ahí hicimos un mix, o sea, libre contra sub-17, todo. Así que en el semifinal yo jugué con un señor de Plotier, que jugó contra nosotros en el torneo y yo me acordaba. Lo siguiente es que fueron con la idea de divertirse, ¿hay alguna preparación especial que hagan para este tipo de torneos o es más recreativo? Yo tenía en mente hacer un par de jugadas, tener en mente algo, pero no, no tuvimos tiempo de organizar nada. En el viaje yo fui durmiendo, un desastre. Y así que apenas llegamos allá, dijimos, por ejemplo, defender, defender bien presionante, tratar de hacer lo mejor posible. Y bueno, nada, o sea, jugábamos un picanrol nada más y pase, pase, tratábamos de hacer lo posible. Pero no fuimos con la idea de, bueno, vamos a ganar, vamos a hacer todo esto, fuimos para divertir un rato y conocer y aprender a jugar el 3x3. ¿Sos de practicar siempre tiros de 3 o es algo que se dio solamente en este torneo? Y un amigo me hizo un aro de basque y lo pusimos en mi casa y la medida me alcanza justo para practicar el triple. Y en el verano pasado estuve mucho tiempo tirando el aro y bueno, ahí pude mejorar. Y bueno, cuando tengo un tiempito libre me vengo a técnica individual y ahí hago mucho tiro. Día a día trato de, cada vez, ir haciendo la mecánica más rápido, ir a agarrarla y tirarla y meterla. O sea, tratar de ir como perfeccionándome cada día más y tratar de meter lo que más pueda. ¿En dónde jugaron? Jugamos en Neuquén, en el Paseo de las Malvinas, puede ser, de esta Ferracioli, atrás. Bueno, jugamos ahí y la cancha era muy linda y era desmontable, digamos. Y el aro también. ¿Y qué otros equipos participaron? Nosotros jugamos, en las clasificatorias jugamos contra Auka Maguida, que son de Rincón. Jugamos contra Roca, que se llamaba la Naranja Mecánica. Y había un equipo que se llamaba Coco 47, que era de acá también, pero no se pudo presentar. De ahí nos dieron los puntos nosotros. ¡Gracias!